Contra lo que marca la teoría democrática, las garantías republicanas, el Estado en México se ha convertido no en el principal defensor y garante de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general, sino que en ocasiones es el principal violador. Esto lo afirmó la maestra Ángeles López del Centro Victoria 10 de Derechos Humanos, cuando fue abordada por uno de nuestros compañeros, por Sergio Martínez, el pasado domingo durante la marcha contra las violencias machistas. Sergio, usted aquí conmigo para platicarnos más detalles. Habló con Ángeles López, pero también con otras figuras importantes presentes en la movilización. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arvaldo. Buenas tardes. Te tocó cubrir la marcha del domingo aquí en León. Sí, me tocó cubrir la marcha del domingo que partió del arco de la calzada, la marcha contra las violencias machistas, convocada en redes sociales por varios grupos de la sociedad civil, mayoritariamente de mujeres, y ahí tuvimos la oportunidad de conversar entre otras personas con Ángeles López, representante, como tú lo decías, del Centro de Derechos Humanos Victoria 10 en León. La fundadora de este centro, la maestra Ángeles López. Sí, que hizo comentarios muy interesantes. Ella habla de que, bueno, el fondo de la marcha era luchar contra muchas de las violencias que aún existen, no solamente en la calle o en la sociedad, en los ámbitos públicos, sino de parte del Estado. Ella mencionaba que el Estado es el principal, el gobierno es el principal violador de los derechos humanos, específicamente de los derechos de la mujer. Y hizo un comentario a preguntas sobre las acciones o las políticas al respecto que tiene el Ayuntamiento de León. Ángeles nos dijo que en el plan de gobierno de López Santillana no existe una mención que ella haya visto sobre los derechos de la mujer. No, y podríamos extendernos al de Miguel Márquez también. Creo que se ha corregido un poco porque ha habido una fuerte presión social al respecto, pero de todas maneras siguen quedando a deber. ¿Tienes algunos insertos de la charla con Ángeles López? Sí, con Ángeles López sobre este punto del plan de gobierno. Si quieres, lo pasamos a escuchar. Adelante. No quieres que te pase nada, tú tienes que cuidarte, tú eres responsable. Esta no es la excepción, se sigue manteniendo sobre el autocuidado. Y es una, no sé, yo me atrevería a llamarla política pública, se necesitan acciones firmativas, evidentemente, pero esta es insuficiente, ¿verdad? no se trata de garantizar una vida libre de violencia, sea en los espacios unidos, no solamente se reforzó de tal manera que nos parece que es suficiente, pero es suficiente. Se perdió un poco el audio en medio de la marcha. Bueno, aquí, ¿de qué hablo, Sergio, si nos recuerdas? Sí, bueno, te decía, ella recalca que en el plan de gobierno de la actual administración de León no existe una mención sobre los derechos de la mujer, un plan o una acción para defender a la mujer en los distintos ámbitos de la vida pública. En específico, se le preguntaba a la representante, a la maestra Ángeles, qué opinaba sobre esta información o sobre estas medidas que ha tomado el ayuntamiento al interior del óptibus, conocido comúnmente como la oruga. Esta gran campaña promocionada con estas siluetas de mujeres que hablan. Sí, con grandes letras, con grandes imágenes, en casi todas las orugas lo podemos ver. Y desconcierta un poco el mensaje, sobre eso se le preguntaba, qué opinaba de este mensaje, de que si tú vas adelante es tu derecho, estás aparentemente protegida, pero si vas atrás es tu decisión y al parecer no tienes protección ahí. Estás en riesgo. Sí. ¿Qué dijo la maestra? Ella nos comentaba que no le parece una política pública de parte del ayuntamiento. Es una política que parte todavía del concepto, ya decía, del autocuidado, de que la mujer es la única responsable de su cuidado y que del Estado no se debe ocupar de ello, que ella le da la impresión de que ese es el criterio que manejan en esta campaña. Sin embargo, decía que puede ser el comienzo que algunas mujeres, en términos, digamos, prácticos de vida diaria, algunas mujeres lo pueden ver de manera positiva por el hecho de que, bueno, por lo menos el gobierno está reservando un espacio para ellas, para las mujeres que han sido ofendidas en la oruga, por lo menos están reservando un espacio para ellas en la parte delantera del vagón. Pero aún así, dijo Ángeles, bueno, es un comienzo, pero es insuficiente. Correcto. Y debe pasar, ella decía, del criterio del autocuidado a acciones afirmativas por parte del gobierno. Más comentarios de la maestra Ángeles. Creo que tenemos algo sobre lo que comentó de la oruga. Los funcionarios, eso no se han proyectado, no se han apropiado de lo que significa derechos humanos y de lo que significa cumplir una sentencia de un tribunal internacional. México fue el primer país que ha sido condenado. Y que hay un pecado relativo, ¿no? Me parece que en este contexto es una cosa menor. Tienen que cumplir una condena. Y una condena es sí o sí, tienen que hacer la implementación para que nunca más vuelva a ver mujeres que caminan por las calles o caminadas, mujeres a las que no les creen cuando van a denunciar cualquier delito. Mujeres que son asesinalas y sus facerías acuden a demandar protección. Y el Estado le dice, pues en tres días si no regresa la vamos a buscar. Seguramente ella estará de volada, hablará con el novio. Todo eso ya ha sido condenado México y al hecho México tiene una cultura de discriminación en contra de los mujeres, que es una gran deuda pendiente. Una gran deuda pendiente. Esa es la maestra, lástima que nos alcanza a escuchar muy bien el audio, la voz de la maestra Ángeles. Pero bueno, platicaste también con Mayra Enríquez, creo que de las pocas mujeres con carrera política que estuvo por ahí en la marcha. Sí, estuvo por la marcha, a pesar de que había un llamado en redes sociales a no politicizar el asunto, pero me parece que la diputada lo manejó de buena manera. Se pronunció también sobre este tipo de asuntos, también se pronunció sobre el tema de la oruga. A Mayra Enríquez, bueno, coincidió con la maestra Ángeles en que le parece un inicio, pero insuficiente. A ella le parecía que esta cuestión de reservar la parte trasera, diciendo que es tu decisión, era como darle permiso a los hombres, de alguna manera, para que tocaran a las mujeres. O para que las insultaran o las acosaran. Sí, y Mayra decía, bueno, está bien el mensaje, pero queda en medias, debe clarificarse, debe darse más en el clavo para evitar este tipo de malas interpretaciones. También mencionaba, aunque no de manera muy directa, bueno, también la situación de que hacía falta en los tres niveles de gobierno, acciones concretas, ¿no?, para la protección de la mujer. Muy bien. Bueno, separamos la información de lo que presentamos el día de ayer, precisamente por la presencia de Mayra Enríquez, y para no mezclar los discursos, atendiendo a las recomendaciones que hicieron los propios organizadores de esta movilización, de que no se le diera tanta presencia a mujeres de partidos políticos para no generar un mensaje equivocado. Es la sociedad civil movilizándose en un reclamo que ellos piensan que los políticos y las políticas no han sabido llevar a las normas y también a los espacios de los programas de gobierno. Sergio, algo que agregar. Sí, vale la pena mencionar que a mí me llamó la atención y me gustó la actitud de la mayoría de las mujeres que marcharon, que lo hicieron con mucha energía, con mucha convicción y con alegría. Al frente de la marcha iban las mujeres que tocaban los tambores, que cantaban algunas consignas y precisamente cantaban una consigna en contra del orugano. Dices que es mi decisión cuando te vayas atrás, cuando me vaya atrás, pero cuando tomo esa decisión igual me va, cosas por el estilo. Que yo creo que las mujeres están percibiendo esa ambigüedad en el mensaje y creo que es algo que desde que iniciaron la campaña, quien haya sido de parte del ayuntamiento no tomaron en cuenta este sentir o esta percepción de las mujeres sobre la violencia que sufren todos los días. No tiene mucha perspectiva de género el mensaje. Bueno, Sergio, gracias. Sí, a ti. Gracias y una disculpa por los audios. Qué bueno. A veces nos pasa y me va a hacer una movilización como esta con ruido en la calle.